¿Qué es César Fernández? No es porque existe un interés marcado en un tercer periodo o lo que sería equivalente a una segunda reelección consecutiva y de esto ya en particular he hablado, he dicho que sería una gran tentación para el actual mandatario no modificar la constitución con cualquier pretexto que a su vez le permita postularse porque recuerden y es bueno que ustedes lo tengan claro. En el momento que se modifique esa constitución ya sea por el tema de las tres causales, ya sea por el asunto aquel de que hay que darle una independencia al ministerio público y que la misma de la única manera que se garantiza es modificando la constitución en el momento mismo que se haga eso señores. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que un grupo de abogados constitucionalistas saldrá diciendo que el presidente puede postularse otra vez porque él no se eligió con esta nueva constitución y la ley no puede tener carácter retroactivo. En fin, es una historia que la ley no puede tener carácter retroactivo, en fin, incluso el propio Danilo Medina trató de aplicarla en efecto tratando de modificar esa constitución, en fin. Pero César Fernández, dirigente cercano a Leonel, lo dice ahora categóricamente de la forma más contundente posible y decía que esto tiene ramificaciones. Y la primera la tiene internamente en el PRM, donde tenemos varios nombres, tenemos a Yayo Sanzlobatón, tenemos a Wellington Garnot, tenemos a Carolina, tenemos a David, de esos cuatro, de esos cuatro señores es que va a salir el candidato presidencial del PRM. Pero ¿qué pasa cuando se comienza a mencionar que Luis Abinader se va a reelegir? Eso, entre otras cosas, puede perfectamente operar para tratar de dividir internamente al oficialismo. Yo no sé si César Fernández cuando dijo eso tenía en mente esa finalidad, pero esa es una, porque no es lo mismo con el partido trabajando, asumiendo que el presidente se va en el 28, a que el partido esté trabajando con la duda de si el hombre no sabe si se va o se queda, o finalmente, la tercera opción, que todos estén seguros de que el hombre en efecto se va a volver a reelegir. Eso es lo primero. Ahora, ya externo al partido en el poder, que se diga que Luis Abinader va a continuar, también tiene un impacto en la clase empresarial. En los que están haciendo negocios con el gobierno y en los que aún no han entrado que entienden que el mayor obstáculo es precisamente que Luis Abinader esté en el poder por los empresarios que favorece y nosotros que nos quejamos tanto y que hablamos de que eso no es democracia, de que un gobierno para favorecer a un grupo X, pero señores, miren, es lo mismo donde quiera. Yo voy a poner un ejemplo histórico de la mayor manifestación de democracia en Occidente, Estados Unidos de Norteamérica, y el episodio histórico que tiene que ver con la conformación de la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? Si no la lucha entre JP Morgan, gran magnate, empresario, banquero, que se dio el lujo de prestarle dinero al gobierno norteamericano en 1907 porque no tenía, oigan eso, le prestó 100 millones de dólares al gobierno. Pero cuando se da el tema de la Reserva Federal y su aprobación y puesta en marcha en 1913, la Reserva Federal, el supuesto Banco Central de Estados Unidos, no era más que el terreno, señores, de juego entre los intereses encontrados de JP Morgan y de la familia Rockefeller. Oigan bien, JP Morgan y de la familia Rockefeller, enfrentados en el seno mismo de la Reserva Federal, pero aún más, un bando político estaba con uno y el otro con el susodicho, por ejemplo, JP Morgan, bueno, con el republicano, mientras que Rockefeller estaba con los demócratas, o sea, los demócratas representaban los intereses de una dinastía, de una, qué sé yo, oligarquía norteamericana, la Rockefeller, mientras que los republicanos estaban con JP Morgan. O sea, que, pongo ese ejemplo, pero es así donde quiera, señores. Entonces, República Dominicana, en ese sentido, no es la excepción. También aquí tenemos bandos. Entonces, cuando usted dice que el presidente se va a reelegir, que va a modificar la constitución para eso, pues ya usted está, a su vez, poniendo en alerta a aquellos empresarios que no desean que el presidente Luis Abinader continúe en el poder. Ahora, lo tercero es que César Fernández, más allá de querer captar la atención de la opinión pública, introduce, oigan bien, introduce en el ojo del huracán, ante toda la opinión pública, una vez más, el tema de la reelección. Yo pudiera pensar, oigan bien, yo pudiera pensar que esta declaración se da, digamos, en acuerdo y consenso con el propio Leonel. Algo así como que, César, mira, el presidente me ha invitado, yo le he barajado, me he reunido con otra gente, pero sin duda, César, que no es conveniente que yo, en medio de ese clima, salga diciendo ahora que él se quiere elegir, pero tenemos que colocar el tema. Este tema no puede quedarse por la libre, César. Entonces, César Fernández coloca el tema, porque esa declaración que él ha hecho no se queda ahí, señores. O sea, esa declaración no se queda ahí. O sea, esto es el punto de partida para el debate de una eventual reelección del presidente Luis Abinader. Esa es la realidad de la sorpresiva declaración o acusación, si se quiere, de César Fernández, cuando dice que Luis Abinader lo que quiere es modificar la constitución para asegurar un tercer periodo consecutivo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Está llamando la atención de mucha gente en el país lo que está ocurriendo en diario libre o el tratamiento que este periódico le está dando al tema migratorio? En donde este medio se ha sumado a la narrativa de que los vecinos son buenos, no hacen nada absolutamente malo, el dominicano es el villano y ya esto está colmando la paciencia de mucha gente. Y lo que les voy a presentar ahora a continuación es un video que hace una señora, desconozco su nombre, pero vi el video íntegro que dura más o menos tres minutos, en donde ella culmina haciendo un llamado, una marcha en contra de este medio. Que caramba, lo que usted ve ahí, lo que ella está, por lo que ella está abogando es básicamente el hecho de que hay gente que ya no tolera que se falsee la realidad de lo que vivimos a través de, literalmente hablando, una noticia entre comillas. Vamos a ver el video y no es además que toda aquella persona que se quiera sumar al llamado que ella hace a raíz de la manera en la cual este periódico, este medio está tratando el tema de la frontera. Pero vean el video y también su opinión en la cajita de comentarios es más que bienvenida. Por el mundo, con sus escritos, a los dominicanos. Ustedes le deben una disculpa a la República Dominicana, porque por el tema haitiano ustedes no van a seguir ensuciándole la cara al país. Recuérdense que nosotros no hay nada en este mundo que nos obligue a hacernos cargo de los haitianos. Demasiado ya le hemos dado y no podemos, por razones humanitarias, regalarle la República Dominicana. Ellos tienen que sacudirse, levantarse, levantarse contra esos que se están robando actualmente su oro mientras ellos están envueltos en ese desastre. Y no es culpa de nosotros. En este momento yo hago una convocatoria para todas las abuelas, las madres, las tías, las hermanas, las sobrinas, las amigas, las vecinas. Que este sábado que viene estemos reclamando con banderas, oígame bien, pancartas y una comunicación por escrita firmada al Diario Libre. Tiene que detener los ataques contra la República Dominicana. Ah, bueno, y posiblemente llevemos algunas piedras. Que preparen su ejército. Y le voy a decir algo al señor Maldonado. Que lo sepa muy bien y claro. Ustedes están para informar. Ustedes no están para destruir la imagen de la República Dominicana. Y si ustedes no lo hacen, ustedes van a tener que vérsela con nosotros. Con nosotras las mujeres. Porque parece que este pleito, los hombres no están por echarlo. Así que, vamos a reclamarles a ustedes como debe ser. Este sábado, a las 9 de la mañana, todos estaremos frente al Diario Libre. Ah, por cierto, no es donde yo creí en la Lincoln. Ya tenemos la dirección. Así que, ustedes tienen que respetar este país. Y porque ustedes son dominicanos, no deben ensuciar la imagen de la República Dominicana. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.